Bueno, después vamos a aclararlo nuevamente para que no queden dudas. Y ahora lo habíamos anticipado, repercusiones de lo que fue la marcha en más de 200 ciudades y Tandil no fue la excepción, marcha por la vida. Estamos con Pascarrillo, Julieta Bosch y Gerardo Merelo. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, al igual que en muchas otras tantas ciudades, Tandil convocó a la gente que quería marchar luchando por las dos vidas, ¿verdad? Sí, exactamente. Tratamos de siempre hablar de las dos vidas. No es que somos unos aférrimos defensores solamente del bebé en gestación, sino de la mamá. Creemos que los dos están comprometidos en esta defensa, como también lo están cuando no se la defiende. ¿Sorprendió la cantidad de gente? La verdad que fue una sorpresa muy agradable, muy linda. Sobre todo, además de por la cantidad, por la heterogeneidad, ¿no? Vinieron de distintos barrios de Tandil, o sea que evidentemente la convocatoria llegó, se hizo extensiva a todo Tandil. Y además el clima, ¿no? Clima familiar, clima de alegría, con chicos, con jóvenes, con gente adulta, de respeto, de alegría y de estar festejando la vida, ¿no? Celebrando la vida, que era la consigna que queríamos resaltar. Uno de los momentos, Gerardo, más emocionantes, por así decirlo, fue el momento que se escuchó los latidos y después ver también cantar a... Se me fue el nombre... Paola. No, Paola. Paola, que le mando un beso a una gran cantante, justamente embarazada, cantando un tema maravilloso. Sí, eso lo viví personalmente estando ahí y aparte tuve la misión, por mi cuenta, de ayudar haciendo un video y registrando eso para transmitirlo a todo el país de alguna manera. Y cuando uno vive muchas sensaciones ahí, no sabe bien cómo lo va a hacer después, cómo lo va a editar. Pero después cuando me puse... Ya, porque es difícil reflejar todo lo que pasa ahí. Claro, ya estoy acostumbrado a que primero hago las tomas y después pienso cómo editarlo y transmitir lo que se vivió. Bueno, pero después cuando logré captar ese momento, por un lado, y transmitirlo en el video, junto con el rap que hizo este chico, que también me pareció fantástico, la fuerza que tenía el chico, un varón, transmitiendo lo que es la lucha por la vida, unir el latido del corazón, tun, 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 con la voz de él cantando, luchemos por la vida, esa unión realmente me pareció lo más significativo y realmente me pone la piel de gallina al verlo, y la salvo en el hablar. Es más, lloraba cuando hacía el video porque me hice a las 3 de la mañana, solo, y creo que uno tiene mucho más que dar que simplemente estar. Cada uno puede dar un montón de cosas que ni se imagina lo que puede dar. Y bueno, es mi granito de arena lo que pude hacer. Imágenes que compartíamos y te agradecemos. Bueno, el lunes nos íbamos a las pausas, además de ver lo que fue este día, que como decíamos, se replicó en otros lugares también con una gran convocatoria. Sí, sí, había 200 y pico de familias, 204 ciudades exactamente, que manifestaron de esta manera, ¿no? Defendiendo la vida con respeto, enalteciéndola, con deseos de comprometerse, no solamente es manifestar una expresión, sino con propuestas, ¿no? Eso es lo más importante porque digo, todos, cada uno puede tener su ideal, pero acá hay que rever muchas cosas. Hay que atender desde la prevención, desde los métodos, desde, bueno, esta ley que no se cumple con la educación sexual. Digo, esto es una mirada, pero hay que arrancar mucho antes, ¿verdad? Sí, el pastor que fue uno de los que habló, uno de los oradores, que además es médico, él hizo referencia a esto, ¿no? Esta necesidad de comprometernos como sociedad con alternativas que respondan a esto, ¿no? Y por otro lado, con mucho trabajo desde preventivo, ¿no? Educando sexualmente, acompañando, comprometiéndose, ¿no? No solamente expresándolo, sino poner un poco el cuerpo también. Está bueno, yo siempre debatimos con Claudio y charlamos, digo, está bueno se haya puesto este tema en debate, porque si no es como que a veces pasan cosas y uno, no sé, como que las va dejando pasar, no se cumple la ley, no se está educando en la parte sexual, y uno como que va pasando hasta que te toca en alguien conocido, en algún familiar, en alguna hija de algún amigo, y ahí uno empieza como a tomar, ¿viste? Que siempre pasa hasta que no te pasa a vos. Te pasa por el costado, digamos. Pasa por el costado. Entonces creo que este debate, esta discusión, ha servido para eso también. Sí, y también para pensar otras alternativas, ¿no? De parte, incluso de los que defendemos la vida desde la concepción, de saber que tenemos que ofrecer alternativas, pensar juntos, y bueno, por suerte se pudo hacer, porque desde el Congreso existen dos, además de los proyectos de aborto no punible, existe, de aborto legal, existen dos, por lo menos dos proyectos que defienden las dos vidas, ¿no? Proponiendo justamente una atención integral de la mujer. Eso cuando ya está embarazada, ¿no es cierto? Claro. Pero sí hay que, como decís, prevenir el embarazo, porque la mayoría son embarazos adolescentes. Claro. Y yo creo que falta educación, pero no solamente educación sexual, falta educación. Yo lo ampliaría más, porque no es suficiente. Yo diría, falta educación, educación de los afectos, no solamente educación sexual en el sentido genital, sino más amplio, ¿no? Creo que hace falta revisar todo eso. Y además, leyes de adopción. Por supuesto. Que hay que agilizarlas, ¿no? Porque a veces se hacen tantas... Hay que rever muchas cosas. Muchísimas cosas. Digo, esto disparó un montón de cosas, de leyes, de cosas que no están funcionando, lamentablemente. Que por ahí está la ley. A lo mejor está la ley, pero no se cumple, o se cumple a medias, o hay demasiados impedimentos humanos. A lo mejor los jueces que les toca poner, digamos, dictaminar sobre una ley, lo hacen de una forma tan lenta, o bueno, que no termina... O de gente que están esperando que quieren educar, que quieren tener bebés, que quieren criarlos, quieren darles amor, que por diferentes circunstancias la vida no les ha permitido tener hijos propios. Y pasan años y años esperando chicos que van viviendo en hogares alternativos, y que no es lo mejor. Sí, sí, es así. Hablando de diputados y eso, bueno, tenemos en nuestra ciudad un diputado, que es Carlos Fernández. ¿Pudieron hablar con él? ¿Se van a juntar? Sí. Nosotros le pedimos si nos podía recibir y él accedió, así que vamos a hablar con él en estos días. Ya no me acuerdo exactamente, es la semana que viene, pero no me acuerdo exactamente el día. Así que, bueno, le vamos a dar nuestras razones. Nosotros ya sabemos que él tiene una posición tomada, pero de todos modos vamos a ir con lo que nosotros, vamos a charlar, intercambiar ideas y decirle lo que nosotros pensamos y darle alternativas, digamos, frente a lo que nosotros consideramos que es una solución injusta. ¿Qué ibas a decir? Sí, no, lo quería decir que muchas veces la voz de Más Vida no se escucha mucho, ¿no? ¿Te parece? Y mirá, en los medios el domingo ha salido muy poco, ¿no? Recién salió como los rezagos después, ¿no? Cuando hay otras cosas que salen en vivo, que hacen mucho, mucho ruido. Bueno, en la Unión Nacional los canales transmitieron, se transmitían. Pero, por ejemplo, no sé, por decir Clarín, ¿no? No sé si ustedes, si pudiste ver las fotos de aéreas tomadas de, por ejemplo, de lo que fue Buenos Aires, ¿no? Que fue la más grande por ahí y la que está más cerca siempre de los diputados, así que, y fue una marea humana realmente, fue impresionante la cantidad de gente y Clarín hizo un pequeño recorte que decía Marcha por la Vida o en contra de la despenalización del aborto, se congregaron alrededor de 5.000 personas. Sinceramente parecía una tomadura de pelo, porque 5.000 personas era... Bueno, pero no es el único medio. No, por supuesto. Yo vi la marcha por todos los medios. Pero independientemente de esto es... Fue como más tarde eso, cuando vieron que era, no solamente multitudinaria en Buenos Aires, sino que además totalmente federal. Yo creo que hay que debatir, hay que charlar mucho, ponerse de acuerdo, porque también es respetar las posturas de uno y otro lado. Y, bueno, ojalá nuestros legisladores estén a la altura de las circunstancias, que puedan escuchar también de uno y de otro lado. Chicos, yo les agradezco la visita. Gracias, Gerardo, por habernos alcanzado estas imágenes hermosas, muy bien tomadas. Bueno, sos un gran fotógrafo y camarógrafo, así que te agradecemos mucho. Gracias. Muy lindas imágenes que reflejaron lo que pasó el domingo. Una marcha con mucha gente aquí en nuestra ciudad, el domingo precisamente, al igual y al unísono que en 204 ciudades. Gracias.